Cerca al mercado Arenales está un grupo de transportistas que dicen no al censo vehicular hasta nuevas elecciones. Señalan algunos de los transportistas. Caballero, ¿por qué no al censo? ¿Cómo está? Bueno, no es que nosotros nos quedamos a poner el censo. Nosotros ya hemos pasado un censo en el 2011. Hemos hecho un pago para el censo. Entonces, en aquella oportunidad se acordó, con las autoridades de turno, de que el censo se terminaba hasta allá. Pero sin embargo han pasado y siguen saliendo y siguen cenzando. En aquel tiempo solamente eran 11.000 motos, entonces llegamos a 20.000 motos. Y la ciudad de Ica ya está saturada de movilidades. ¿Pero no cree usted que es bueno actualizar los datos, lo que no hay? Bueno, nosotros no al censo, sino que pasa. Deberían cenzar a lo que falta. Si nosotros tenemos nuestros datos también. ¿Por qué tenemos que pagar 20 soles? ¿Pero muchos estos números han sido adulterados, borrados, por los mismos transportistas? No, sino lo que pasa es que hay comisiones de transporte. Todo es la coima. Pero también hay mototaxistas que están generando algunos robos. Hay motos que salieron, nosotros hemos pensado en el 2011, han salido 12, 13, 14, 16, son 6 años más que han venido saliendo motos. Hay motos del 2015, del 2016, que tienen el número de 600. Cuando en el 2011 llegamos a 11.000 motos. Todo está guardado ahí. ¿Y está respondiendo a los transportistas? ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cuántos transportistas son en estos momentos? Porque tenemos que pagar 20 soles, por lo que pasa es que es un gobierno que ya está de salida. ¿Están en desacuerdo con este censo? Claro. Con este censo estamos en desacuerdo. Bueno, otro de los dirigentes, también, usted participando y señalando no al censo. Bueno, verdaderamente ya estamos cansados de tanto maltrato que nos están haciendo las autoridades. Prácticamente nosotros como transportistas de mucha experiencia hemos querido colaborar con las autoridades. Pero lamentablemente nunca se les ha prestado atención. Ellos solamente están buscando beneficios personales para sus bolsillos. Nosotros estamos tratando de darle una seguridad para el pasajero, más que todo para ordenar el tránsito vehicular. Nosotros tenemos experiencia, tenemos un proyecto de una vez para desarrollarlo. Pero lamentablemente... Pero si no tenemos una base de datos, si no tenemos el registro de todos los transportistas, ¿cree usted que va a dar buenos resultados diciendo no al censo? Nosotros no estamos de acuerdo con el censo, con lo que se va a pagar. Nosotros lo que estamos haciendo es para darle una seguridad al pasajero, una seguridad al alumno, una seguridad a la mujer, para que no haya ninguna clase de abusos. ¿Pero usted ha buscado el diálogo con las autoridades municipales? ¿Se han sentado a conversar, a proponer? Lo hemos informado que queremos conversar y no nos reciben. ¿Esta nueva autoridad lo ha hecho? Esta nueva autoridad, según ha conversado con Hugo Choque, manifestándole bien claramente que pueden proceder porque ellos tienen las autoridades en la mano, como son fiscales, como son abogados, como son como se llaman las policías. Y eso es bien penoso. Nosotros no queremos crear ningún clase de problema. Nosotros queremos una cosa pacífica y que tratar de colaborar con la ciudadanía, más que todo en general. Nosotros lo que queremos es la paz, la tranquilidad. Nos estamos conduciendo una movilidad y esa movilidad necesita un poquito más de comprensión. ¿Han hecho una mea culpa que también hay transportistas que se dedican al robo, asalto, y que algunos no tienen ni siquiera el número de censo o una placa? Tiene usted razón. Pero nosotros en la reunión que vas a tener el día miércoles, ahí les vamos a explicar todo el sistema de desarrollo que tenemos ya planificado. Por eso les manifiesto bien claramente que nosotros tenemos un proyecto importante para la ciudadanía y especialmente para los niños, que aquellas personas que están portándose mal ya van a tener su sanción. Nosotros mismos lo vamos a sancionar. Nosotros vamos a acercar con los representantes. Cotizúa ubicándose este cartel, dice no al censo de fútbol. Están participando. Cotizúa ubicándose este cartel, dice no al censo de fútbol. Asamblea general en el parque industrial de San Rafael, miércoles 24 de enero. No, el centro porque es arbitraje, señoras, es abusivo que está aplicando la municipalidad. Es una ordenanza caduca, como ustedes ya tienen conocimiento, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado y ha exhortado a la municipalidad para que ellos suspendan el centro. Pero la municipalidad, como su afán, su interés de querer sacar los dineros, porque ya están de salida, ellos dicen que es el error de interpretación y que van a responder a la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos consultado con abogados, se han pedido la jueza del señor doctor Huertas. Que es justamente un precandidato a la alcaldía. Estamos invitando a quien sea que nos vengan a apoyar a otros candidatos. O sea, no hay una mirada distinta. No, no hay una mirada distinta. Ustedes saben perfectamente que en el 2006 él nos tuvo en campaña y nos apoyó. Entonces ahora también igualito nos estamos apoyando y queremos... Nos vamos a ir hasta las últimas instancias a que este alcalde suspenda este censo porque es arbitrario. ¿Ustedes no aceptan por el cobro de los 20 soles? No señorita, no, porque no hay sustento a qué rubro es lo que nos está cobrando. ¿Qué es impuesto, es tasa o arbitrio? ¿Y si no hubiera un cobro? ¿Ustedes tienen propuestas para mejorar esta situación? ¿Ustedes tienen propuestas para mejorar esta situación? ¿Usted qué propone? Ya, nosotros estamos pidiendo que se declare en emergencia de transporte. Hace tiempo, como ustedes saben, en una sesión de consejo lo pedimos. Pero el alcalde, algunos regidores no se opusieron a esto, tal vez porque estaban en residencia con el alcalde. Ahora ya todos los regiados se han alineado al nuevo alcalde, inclusive le estamos pidiendo que se pronuncien. Han cambiado sus celulares, ya no responden nada. Entonces yo no sé, por eso es que nosotros pedimos a la población, pedimos su comprensión por esta medida que estamos tomando. Pero es algo para que mejore transporte y también se nos respete. ¡Gracias!